ok mis chicas vamos a comenzar lo primero que les quiero mostrar es que esa pared de ahí atrás voy a estar colocando lo que son unos cascanueces que estuve pidiendo en la tienda de timo no sé si se acuerdan miren 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 qué bonitos y también pedí en color rosa entonces voy a estar combinando los dos vamos a ver cómo se ve y ahorita les muestro voy a tratar de que se vea lo que esté haciendo pero no les garantizo mucho que miren ahí ya terminé me gusta cómo se ven es una buena idea cuando tenemos paredes así muy grandes y no tenemos suficiente decoración entonces me hizo perfecto me gustó mucho y ahorita vamos a seguir con el sofá ok mis bellezas miren así se ve por el momento a otra cosa que les quería mostrar esta guirnalda por este lado miren así miren qué bonita ahorita la voy a encender al final para que ya la estén viendo por este otro lado por cuestiones de tiempo yo estuve colocando ya y no les mostré pero estuve agregando también este hermoso cascanueces chicas este lo estuve comprando en winners y me estuvo costando 37 dólares entonces habían dos más acá en la tienda de la ciudad donde yo vivo por si les interesa así que miren es bien bonito es de madera bueno no madera como mdf creo que se llama ese material pero está pintado miren bien bonito a mano a mí la verdad me encantó así que ahorita les voy a comenzar a mostrar en los sofás ustedes no habían visto este sofá bueno todos los sofás ahorita ya cambiamos de sofás miren tengo este que es como una sillita así con alas le estuve poniendo forros son de color como beige pero como tenemos un bebé perruno pues sí como les digo este como tenemos un bebé perruno entonces estuvimos poniendo forros para que eso no pasara miren y mi esposo tiene acá sus lazy boys pero también yo los quiero dejar así pero honestamente con este pequeñito no sé si se puede mis bellas pero bueno vamos a ver qué pasa miren por este lado tengo todo lo que voy a estar utilizando para hacer esta decoración de la sala miren acá están miren qué bonitas ahorita van a ver miren aquí voy a estar colocando estos porritos en color rosa se los estuve mostrando en el videito de compras miren nada más son las funditas estas las compré en esta tienda se me olvida el nombre de guay escape y creo que se llama este me estuvieron costando chicas hay auta no me acuerdo no me acuerdo pero en el videito de compras yo les estuve dejando toda esa información así que ahí pueden encontrar vayan a ver ese videito porfa miren entonces voy a estar colocando estos uno a cada lado miren qué bonito este de este otro lado así y también voy a estar agregando que este miren miren qué bonito este es de timo y me gusta también bastante así que acá así se ve de esa manera voy a agregar este otro que es un carrito miren qué bonito este de este lado así y pues así se mira miren a mí la verdad me gusta me encanta cómo se ve para este lado de esta silla la sillita con alas voy a estar agregando lo que es una sabanita ahorita les muestro miren chicas esta sabanita es de amazon miren qué bonita y le estuve agarrando por 16 dólares ya con todo y tax y es un rosita este así como rosa palo rosa vieja no sé cómo lo conozcan ustedes pero miren es bien bonito el color este voy a estar agregando acá en esta en esta silla de alitas y también voy a agregar este otro que es parte de ese set que como les digo los estuve comprando en timo miren y ya se comienza a ver así bonito a mí la verdad me encanta miren en este mueblecito voy a estar colocando este tapetito que es de crochet miren qué hermoso y trae así pequeños detalles en color rosa miren qué hermoso se ve y aquí voy a estar agregando lo que es un jarrón con ramas naturales mis bellas ahorita van a ver miren mis bellas voy a estar agregando estas ramas de pino natural para también agregar estos elementos naturales bien se ven preciosas ahorita le voy a estar colocando otra más y aparte de eso el aroma chicas va a estar delicioso miren se ve bellísimo y ahorita lo voy a agregar nada más unas berries para aportarle color a mi decoración miren qué bonito se ve ay me encantó si ustedes supieran ese olor tan rico a pino chicas de verdad podemos hacer cosas con las naturalezas súper bellas y sin gastar tanto dinero ok voy a agregar también esta casita para seguir mezclando esos toques rosas con los rojos miren se ve precioso y voy a agregar esta velita también esta velita chicas ya tiene ratito de estar conmigo miren casi no la estuve quemando ahora la voy a quemar en esta navidad primeramente mi dios y así es como está quedando esta pequeña decoración miren qué bonito súper sutil bellísimo a mí me encanta voy a seguir con estos sofás ahorita los voy a acomodar mis hermosas así quedó qué tal eh les gusta o no déjame en los comentarios si te gusta ahora nos vamos a seguir con la parte del nacimiento para que esto ya vaya tomando más formita mis bellas a mí la verdad me gustó bastante espero que ustedes también espero leerlas en los comentarios así que sigamos con el vídeo miren mis bellas en esta mesita voy a estar agregando lo que es mi nacimiento ahorita les muestro ok mis bellas voy a agregar este tapetito también que es en crochet miren que hermoso está me encanta porque lleva esos detalles en color pink y va a hacer que se vea mi decoración así más hermosa más vintage pues este este toquecito le he querido venir dando a la casa agregándole para que se vea así más y como acogedora miren a mí me encantó cómo se ve y creo que aquí va a quedar perfecto mi nacimiento ustedes qué opinan traigo una idea mis bellas de colocar el nacimiento pues mi nacimiento es pequeño mis bellezas no es un nacimiento grandote ni es un nacimiento caro y lo compré hace como dos años en la tienda de walmart pues traigo ganas de ponerlo en esta bandejita de así de lacito de yute para que se vea más precioso voy a estar agregando lo que es el ángel también a maría a jose el pesebre ahorita ponemos a bebé jesús porque pasó un accidente por ahí anda una niña que lo agarró y se quebró así que ahorita está en el taller se está reparando pero les prometo que al final del vídeo ya va a estar listo para que lo puedan apreciar así estaría quedando a mí me gusta voy a estar agregando estos pinos para que le den así como que se toque más navideño voy a agregar esta base cita de madera para que le dé más altura a mi finito y se vea ese desnivel miren se ve precioso también voy a estar agregando esta vela para seguir rompiendo la altura y que se vea como que esa gradita de los pinitos miren que precioso a mí la verdad me encanta y bueno eso sería lo que yo le voy a estar colocando voy a agregar estos como pinitos naturales así por acá para que le den ese toquecito a lo mejor agrego unas lucecitas ando en busca de unas pequeñitas pero todavía no las he encontrado así que yo creo que cuando les haga el house tour mis bellas este nacimiento ya va a estar iluminado ok ahora 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 en esta pared que yo tengo acá que está vacía y acá está el nacimiento voy a estar colocando unos cuadritos vamos a ver si me gusta cómo queda estuve poniendo ya los clavitos para darme más o menos una idea y ahorita me dicen ustedes si les gusta o no esta raya que ven ahí es del espejo que tenía ya mucho rato de estar ahí pero bueno este eso se va a disimular ahorita con los cuadritos que esté colocando miren mis bellezas así quedó les voy a estar mostrando de cerquita miren ese cuadrito yo imprimí esas fotos y las estuve colocando en estos cuadritos miren miren son como escenas de el nacimiento los pastorcitos me hubiera gustado tener más cuadros para hacer así todas las escenas pero realmente esas fueron las que conquistaron mi corazón y así está quedando esta parte yo creo que quedó súper linda como les digo me hacen falta nada más unas lucecitas pero ya prontito voy a estar colocando me encantó la idea de ponerlo en esta bandejita de chute déjame en los comentarios y a ti también te gustó y bueno para finalizar esto no lo habían visto es un mueblecito de espejo y lo estuve colocando acá por la televisión en ese mini espacio que está ahí voy a estar colocando una pequeña villa espero que les guste y vamos a ver cómo me queda miren estuve este como rodapié o camino de mesa me gustó mucho esto también lo compré en la tienda de timo por tres dólares si no estoy mal y miren aquí voy a comenzar a colocar lo que es mi pequeña villita y eso ya está acá las dejo con las tomas finales espero que les haya gustado yo soy Xiomimos y te mando muchas bendiciones nos vemos muy prontito en un próximo video bye bye 1 1 1 2 3 ¡Suscríbete al canal!